Cuba Información Desde luego, quien se informe a través de la prensa corporativa no va a entender nada de lo que ocurre todos los años el 1 de mayo en La Habana y en otras ciudades de Cuba. Más de 6 millones de personas se manifestaban, desfilaban durante esta fiesta que ya es una tradición no solamente de reivindicación, de orgullo de las conquistas sociales del pueblo trabajador cubano sino también una fiesta popular, de verdad es una especie también de carnaval colorista con sentido político indudablemente y patriótico pero sobre todo un espacio donde comparte la gente la gente que trabaja en las fábricas en los centros de trabajo, etc. realmente una experiencia para vivir el compartir el 1 de mayo en Cuba sobre todo en su capital, en La Habana 1 de mayo, que coincide también con el aniversario de este medio 10 años, celebra Cuba Información que pronto, el 10 de junio, hará una fiesta en la ciudad donde tenemos nuestro estudio, en la ciudad vasca de Bilbao un 1 de mayo que no solamente se celebró en Cuba sino en muchos lugares del mundo y también apuntamos nuestro foco a Venezuela, Caracas donde realmente hubo una espectacular manifestación de apoyo al gobierno de Nicolás Maduro a pesar de las protestas de la derecha a pesar de la violencia a pesar indudablemente de que hay sectores inconformes y opositores que tienen fuerza sobre todo fuerza violenta hay importantes sectores de la población que incluso en este escenario de guerra y de crisis económica que afecta a sus condiciones de vida incluso en estos momentos siguen apostando por el proceso bolivariano vamos a conversar sobre la fiesta del 1 de mayo cómo se vive, por ejemplo, en Cuba Bueno, hay que decir que una vez más se quedan desnudos se han desnudado todos los oligopolios o sea, toda la prensa reaccionaria toda la prensa derechista del Estado español y sobre todo, por repetición o por asociación, mejor dicho otros medios de prensa internacionales que no han reflejado no se han dignado de reflejar una enorme manifestación de pueblo de fervor patriótico revolucionario que ocurrió el 1 de mayo en La Habana y en todas las provincias de Cuba en todas las ciudades capitales de provincia del país un entusiasmo incluso todos los años sucede pero en este año en este año y en esta ocasión especialmente a mi modo de ver hubo incluso una participación extranjera de sindical de personas interesadas en participar en vivir esa experiencia de disfrutar un 1 de mayo en Cuba hay muchas muchas personas que bueno eso era inédito el venir el ir a Cuba a participar un 1 de mayo siempre hay una buena participación extranjera pero este año ha sido superior y el 1 de mayo en Cuba se celebra en todo el país pero especialmente el desfile el 1 de mayo en La Habana es realmente algo espectacular maravilloso lleno de de una energía extraordinaria de apoyo a la revolución de una de patriotismo hay alegría hay todo es un desfile dinámico también donde están representados todos los sectores de la sociedad cubana todos absolutamente todos los sectores están representados desde los niños los pioneros los estudiantes los trabajadores todos y vemos comparativamente que sucede en otros primeros de mayo que de otros países de los países de nuestro entorno donde vemos las reivindicaciones las permanentes reivindicaciones obreras de todos los sectores de la sociedad vemos vemos en México tú dices Venezuela por cierto también se ha escamoteado la opinión pública la manifestación como bien tú ha señalado extraordinaria del pueblo bolivariano en apoyo a su gobierno el presidente Nicolás Maduro porque esta prensa se queda tan descaradamente desnuda ante la opinión pública al no reflejar tan bien y de forma destacada esa celebración el primero de mayo en escenario en países donde supuestamente supuestamente hay según ellos según la parte de la guerra mediática hay una dictadura hay represión y no reflejan eso ponen a esta oposición violenta neofascista sale todos los días en la prensa sin embargo no salen las voces del pueblo bolivariano apoyando a su gobierno no sale la manifestación la manifestación o las marchas del pueblo combatiente desfilando el primero de mayo en la Habana y en todas las capitales de provincia del país y que pasa en los países incluso europeos reivindicaciones obreras mejora de salario el despido libre o sea todas las calamidades injerentes a la sociedad capitalista neoliberal y burguesa que dicen dicen que es democracia y sin embargo donde el pueblo libre entusiasta con son otros escenarios realmente otro escenario y nosotros tenemos que destacar lo que esta prensa derechista burguesa y y todos estos oligopolios mediáticos le están escamoteando la opinión pública que debe de conocer cómo se celebra un primero de mayo en Cuba y cómo se ha celebrado o cómo el pueblo chavista bolivariano ha salido a las calles a apoyar a su gobierno este primero de mayo allí en en La Habana mil seiscientos delegados delegadas de otros países representantes de trescientas cuarenta y nueve organizaciones sindicales de ochenta y seis estados del mundo que muchos de ellos se quedaron al día siguiente dos de mayo en un congreso de solidaridad en un encuentro de solidaridad sindical con Cuba donde se reclamó sobre todo también mucha solidaridad con Venezuela y mucha unidad en la solidaridad internacional allí también por supuesto había representantes de muchos países de América Latina como por ejemplo de Colombia Jorge bueno el primero de mayo en Colombia por principio internacionalista es un día en que la clase obrera reivindica sus derechos pero en Colombia esos derechos están totalmente vulnerados y por ejemplo este primero de mayo las reivindicaciones principales eran de todos los sectores apoyar masivamente el proceso de paz y sobre todo la implementación de estos acuerdos pero unido a esto también iban las denuncias frente a la reforma tributaria que instauró el gobierno de Juan Manuel Santos el diciembre pasado que es una reforma que asfixia totalmente a la clase trabajadora colombiana a los jóvenes y a la clase que está menos desfavorecida en el sistema colombiano pero por otra parte también iban las denuncias frente al tema de Odebrecht que esta multinacional que ha estado corrompiendo sectores políticos mediáticos a nivel internacional y con muchas alianzas con las oligarquías de muchos países latinoamericanos y a nivel internacional también que en Colombia pues se ha demostrado que han tenido mucha injerencia por el tema de la contratación o lo que llamamos nosotros el carrusel de la contratación en algunos municipios y algunas alcaldías de diversas regiones de Colombia y por otra parte también una de las mayores reivindicaciones era que se frenaran los asesinatos a líderes y a lideresas sociales porque en realidad estamos ya alrededor de 200 asesinatos de compañeros y compañeras que han sido sistemáticamente asesinados por parte del paramilitarismo y también por parte de las fuerzas del Estado colombiano las fuerzas militares unido a esto bueno también hay unas movilizaciones en las principales ciudades de Colombia acompañada también de la OTA militar de las fuerzas militares porque para la derecha colombiana que gobierna por ejemplo algunas alcaldías principales de ciudades como por ejemplo Barranquilla Bogotá dicen que el primero de mayo la utiliza el terrorismo para poder boicotear o sabotear algunas ciudades y alterar el orden público entonces lo que hacen es estigmatizar a la clase obrera y por otro lado también desmarcar la agenda del primero de mayo como una agenda reivindicativa social de unidad popular y por otro lado también las movilizaciones van acompañadas de grandes filas del ESMAD que es un escuadrón que se constituyó en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez para todo este tema de repeler si se puede decir así la lucha popular o las barricadas populares entonces este ESMAD por ejemplo en un primero de mayo asesinó a Neira que era un dirigente estudiantil su padre exiliado en Asturias lo asesinaron allí en plena protesta estudiantil ya hace algunos años atrás y también este mismo escuadrón tiene encima muchas muertes que son justo en el primero de mayo cuando ponen su vota militar para atentar contra la integridad de aquellos obreros estudiantes que se movilizan ese día en realidad el primero de mayo en Colombia no está en la agenda de los medios de comunicación lo que se muestran son el lado oscuro de las movilizaciones que ellos llaman que son las protestas o los sabotajes hacia algunas multinacionales que hacen los estudiantes con el tema de la injerencia a la soberanía nacional y por otro lado también el hecho de que dentro de los medios de comunicación hegemónicos de esos oligopolios en Colombia el primero de mayo es visto como la reivindicación del comunismo eso por un lado y por otro lado pues marchan los comunistas marchan los partidos comunistas pero no no ven verdaderamente que la sociedad está marchando para la mejora de sus derechos incluso también en esta en estas manifestaciones del primero de mayo se reivindicaba mucho el salario digno en Colombia porque es que el salario en Colombia es totalmente paupérrimo es un salario que son prácticamente el cambio son como 200 euros 250 230 euros entonces con eso no vives en una gran ciudad como Bogotá donde todos los productos de lo que nosotros llamamos la canasta familiar está encarecido por ejemplo el transporte en el transmilenio de ir de un trayecto a otro solamente la ida cuesta alrededor de 2 dólares es una cuestión aberrante que la clase obrera no tiene para eso una persona del común y corriente en Bogotá no tiene para eso entonces hay todas estas contradicciones que verdaderamente acentúan esa lucha de clases y que esa lucha de clases se ve en esas reivindicaciones populares que se dan el primero de mayo en Colombia bueno contraste desde luego absoluto de lo que ocurre de cómo se celebra el primero de mayo el espacio que tiene el apoyo que tiene el carácter que tiene en países donde precisamente la clase obrera ha alcanzado directamente el poder político o está tratando de mantenerlo con uñas y dientes frente a clases sociales que pretenden arrebatárselo es el caso indudable de Venezuela donde hay una intensísima lucha de clases además abierta que la vemos todos los días y desde luego un escenario en movimiento constante que en el cual bueno pues puede ocurrir casi cualquier cosa veremos sin duda como cuál es el olfato político la inteligencia política de la dirigencia de la revolución bolivariana y también cuáles son los pasos que da la derecha venezolana latinoamericana e internacional nacional